Y es que así es la vida, a final del día, y esto es con lo que quiero que se queden, es que estamos hablando de ciclos, cada ciclo de nuestras vidas puede ser un tanto distinto, a veces nuestro camino nos puede llevar hacia una vía o hacia otra vía, pero siempre hay que estar revalorando lo que estamos haciendo. Bienvenida, bienvenido a este canal Nutrivolución. Así que como ya lo vieron, voy a estar platicando acerca de qué factores tomé en cuenta para entrenar tres veces a la semana y por qué podría ser buena idea que tú, a pesar de que ya lleves mucho tiempo entrenando, por qué podría ser buena idea que cambies a un esquema de tres veces a la semana. Así que sin más, vamos a comenzar. Quiero comenzar con un preámbulo y es platicarles lo que venía haciendo en términos de entrenamiento durante los últimos casi dos años. Durante los últimos casi dos años, y para los que vieron alguno de estos videos, se darán cuenta que estuve entrenando de la siguiente manera. Cinco veces a la semana entrenaba y cada uno de estos entrenamientos le pegaba al cuerpo completo. Cada uno de los entrenamientos hacía ejercicios de todos los grupos musculares. Así que era una frecuencia cinco y era algo pesado. Claro está que puedes modular y tienes, debes de modular las cargas en términos de cuánto volumen total haces por semana y de cuánta intensidad y cómo la modulas a lo largo de la semana. Ya que si estás entrenando todo el cuerpo todos los días, tienes que ser un poco precavido con lo que estás haciendo. Dicho esto, me fue bien, me sentí bien, me gustaba entrenar. Me sigue gustando entrenar, pero me gustaba entrenar cinco veces a la semana. Era algo que no me cansaba y no me drenaba tanto y me sentía recuperado y podía seguirlo conllevando. El problema es que no todo mundo y no todo el tiempo puedes mantener una carga de ese estilo. Las cosas pueden cambiar, algunas cosas se pueden sumar a tu día a día que pueden hacer difícil la recuperación. Así que por ahí de noviembre, diciembre del año pasado decidí cambiar un poquito las cosas. De hecho, tuve que dar un descanso un tanto prolongado. Uno de los descansos más prolongados que he tenido en mucho tiempo. Y estuve tres semanas sin entrenar. Digo, se disfrutaron mucho estas tres semanas sin entrenar porque realmente las necesitaba. Era una necesidad, no sé qué tanto fue anímico, no sé de qué tanto fue fisiológico, pero era verdaderamente necesario para mí. Acabaron las tres semanas y retomé el entrenamiento. Pero ya no retomé con el ritmo de los cinco días a la semana, sino con tres días a la semana. Y este es el punto principal de este video. No importa si ya llevas mucho tiempo entrenando, no importa si actualmente quizás sientas que puedas hacer muchas cosas. Quizá, ojo, quizá, y esto solamente es una sugerencia, al final del día ustedes van a tomar sus propias decisiones, pero quizá por algún periodo de tiempo, regresar a tres veces por semana, pueda ser dar un paso hacia adelante, contrario a lo que podrías creer de que sería dar pasos hacia atrás, si vienes de más frecuencia semanal. ¿Por qué? En primer punto, la recuperación se da a una, lógicamente, y esto es algo que no necesitamos ser expertos, pues sentido común, pero si tú dedicas más tiempo a la recuperación, es muy probable que puedas mantener ciertos progresos que ya no habías tenido antes. Esto, por ejemplo, en el grupo privado que tenemos del grupo Ignición, mucha gente comenta que al momento de empezar a entrenar tres veces a la semana, se han sentido mucho mejor con este cambio, a pesar de que venían de ritmos un poco más acelerados. Y esto es al darle esa prioridad al descanso que a veces no le damos y que merece toda y completamente nuestra atención. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el estado anímico de cada uno de tus entrenamientos. Cuando tú entrenas en una frecuencia un tanto limitada como tres veces a la semana, cada vez que entrenas es más probable que entrenes con más energía, con más ánimos y más ganas de hacerlo. A diferencia de cuando tú tienes una frecuencia un tanto elevada, quizá ese ánimo se vaya desapareciendo y pueda ser que no estés realmente dando lo que tienes que dar o lo hagas de malas o empiece a alterar un tanto tu relación con el entrenamiento que estás realizando. Así que no hay que quitarle relevancia a este aspecto. Si bien la disciplina tiene mucho que ver aquí y es nuestro cimiento que nos va a permitir entrenar toda la vida, no hay que descartar el estado anímico y no hay que descartar el hecho de que si tú te llevas bien con el gimnasio y si tú te enamoras de lo que estás haciendo, es más probable que lo sigas haciendo y es más probable que las cosas sean mucho más fluidas y menos estresantes en ese sentido. El tercer punto por el cual estoy entrenando tres veces a la semana es para ahorrar energía y me refiero a términos meramente calóricos en una semana. Si tú agarras una semana y tienes en esa semana un gasto energético elevado en la mayoría de los días o si no es que en todos los días, entonces tú tienes que estarlo de igual manera equilibrando con una ingesta que iguale este gasto si es que quieres mantener o que supere este gasto si es que quieres tú aumentar. Entonces, si tú estás a una frecuencia 5 semanal, es muy probable que tu gasto energético a nivel semanal sea muy elevado y es probable también que te quedes o que te puedas quedar un tanto corto en términos de la masa muscular. Si no estás comiendo lo que tienes que comer, te puedas quedar corto en la masa muscular que pudieras desarrollar. Así que si bien puede ser un buen esquema en algunos casos, pues en otros quizá no tanto y en este sentido, tres veces a la semana te permite ahorrar energía. A lo que me refiero es que si tú entrenas tres veces a la semana, vamos a estimar un promedio de gasto energético de 400 kilocalorías en cada sesión, solamente estás gastando 1200 kilocalorías a nivel semanal. Y esto para mí, ojo para mí, que soy una persona más hacia lo delgado, que si bien no espero aumentar muchísimo mi masa muscular, o sea, tener una complexión que se vea atlética, que se vea bien, que no se vea muy delgado, pero que tampoco se vea muy grande, porque además mi cuerpo no va a dar para allá. Y en ese aspecto, alguien que entrena tres veces a la semana con una genética más o menos similar a la mía, puede ser muy buena idea. La cosa está en que cada uno de nosotros somos un tanto distintos, podemos hablar de generalidades, pero no podemos hablar de individualidad sin voltear a ver lógicamente cada caso. Y por último, otro de los aspectos por los cuales estoy entrenando tres veces a la semana, es que mis sobrecargas progresivas o el aumento que hago en alguna de las variables, semana a semana, están siendo muy buenas. Claro, me refiero a que vengo de un periodo en el que descansé tres semanas, vengo de un periodo en el que mi fuerza ya no aumentó durante cierto número de meses, así que perdí algo de fuerza y la estoy recuperando, pero además estoy llegando a niveles cercanos a mi máxima cantidad de fuerza que he tenido. Claro está, no estoy ahí y quizá nunca vuelva a tener esos niveles de fuerza como los que pude haber tenido a los 21 años, pero sin duda alguna que estoy bastante cerca y para la edad que tengo estoy bastante feliz con eso. Y este es otro de los aspectos, estoy recuperando fuerza, estoy aumentando mis cargas en las variables que estoy programando y me estoy sintiendo bastante bien con el proceso. Así que para mí tres veces a la semana es algo que no me abruma, es algo que me permite descansar muy bien, es algo que me permite tener progresos y es algo con lo que me estoy enamorando del proceso y estoy redescubriendo este esquema de entrenar tres veces a la semana que había dejado ignorado por un rato. Y es que así es la vida. A final del día, y esto es con lo que quiero que se queden, es que estamos hablando de ciclos, cada ciclo de nuestras vidas puede ser un tanto distinto, a veces nuestro camino nos puede llevar hacia una vía o hacia otra vía, pero siempre hay que estar revalorando lo que estamos haciendo. Si no nos está funcionando por algún sentido, reestructurarlo, cambiarlo en lo que tengamos que cambiar y pues de esa manera poder seguir disfrutando el camino, que de eso se trata, de disfrutar el camino, porque al final el destino siempre va a ser un destino nuevo o potencialmente podemos nunca llegar a un destino. Así que, ¿qué más queda? Disfrutar el camino. Yo con esto me despido. Espero haya sido de sobrado este video. Nos estamos viendo en un video muy próximo. No sé antes recordarte que vayas y ya sabes qué es lo que viene. Quiero que vayas y levantes esa barra.